Con nosotros está Verónica Blanco que hoy se consagra nuevamente campeona, está en Wimbledon el torneo y es nuevamente una rival que ya la conoce, que es nada más y nada menos que Melisa de Mayo. Bueno, contanos Vero cómo se juega contra una jugadora que ya conocés, que ya tenés las tácticas, que ya tenés la técnica pero bueno, es una nueva final y había que llevarla a la cancha. ¿Cuáles fueron las sensaciones tuyas dentro de la cancha? Mirá, traté de entrar con todo, que lo hice en el primer set, un muy buen primer set, no cometí errores. La verdad que esta vuelta venía como preparándome para una Meli un poco más agresiva, pensé que iba a estar más agresiva. Cuando logré el primer set, ya entré en un segundo set más tranquila. Así que Meli trató de controlar un poco tirándome pelotas de fondo. Estuvo errática en la red esta vuelta, Mel, porque yo le hice unos globos muy malos, sinceramente. Fue creo que el único error que cometí, que mis globos no fueron profundos, pero ella pilló mucho en la red, no las pudo colocar. Así que bueno. Claramente se siguió muchísimo en la cabeza esta partida, ¿no? Mucho en la cabeza todos los partidos con Meli, creo, porque es una muy buena jugadora y me gusta jugar con ella, me encanta. Y es cabeza, sí, es cabeza. Bueno, yo mantengo la calma, o trato por lo menos de ser pareja. Ella sacó muy bien esta vuelta, me complicó con los saques, pero bueno, lo manejé. Me paré bien en el fondo y traté de devolverla. Pero como que aprendiste a esperarla, listo, me llega, listo. En algún momento tenés tu oportunidad y ella te la da siempre, no es que... A ver, como vos decís, cuando juega bien, o sea, es una rival de temer, porque te presiona, porque te juega un lugar donde vos estás incómoda, pero de repente te das espacio y se lo aprovechaste. Sí, aproveché. Y viste esos días en que te salen, porque hay días en que uno trata de aprovechar y las pelotas anguladas no entran. Bueno, como dijo Meli, esta vuelta entraron, y entraron bien, así que me volví muy contenta. Muy bien, muy bien. Felicitaciones porque realmente has ganado todo hasta ahora y eso es un gran mérito. O sea, no solo del esfuerzo, de la continuidad, sino, bueno, del fanatismo por este deporte. Así que felicitarte por donde estás parada hoy. ¿Y a quién se lo dedicamos? Se lo dedico a mi familia, que me revancan, la verdad. Y, bueno, siempre, siempre se lo dedico a Adriana Korn, mi entrenadora, y a Joaquín, que es mi preparador físico, pero mi familia que me revanca con los horarios, los entrenamientos. Excelente. Y a mi mamá, a la hinchada oficial. Es verdad, pero hoy se fue la señora, ¿eh? Hoy se fue, hoy no estuvo. Sí, no quiso esperar. No, bueno, todo el día. Acá es la integradora oficial del Buraco. Y a Circuito Tenis, la organización impecable. Gracias, Vero. Que sigamos las victorias. Gracias. Vamos.